La cantera de Assassin's Creed al cien por cien. Soy fan del Unity, a mí me encanta también. De hecho, no descarto darle una vuelta dentro de poco. Y el caso es ese. Que... La peña que se mete en una suscripción. Para jugar juegos como No Man's Sky. ¿Sabes? ¿Qué dices? Tío, te puedes pasar años jugando esto. Cómpralo. ¡Buenas! Voy a meter... ...esto que es. Carbono, carbono, cobre, no te metes. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale Sí Me está saliendo Me sale a cuerpo Hay un límite de dinero Pues menos mal Porque imagino que Que Hello Games También se esperaba que La gente Maxeara a full El tema de la pasta Uno, dos pillones Está bien Está bien Sobre todo Si te pones a pensar Que de forma legal Te va a costar Bastante llegar ahí Llegará un momento En el que llegues Pero Para cuando llegues ¿Por qué coges tierra? Porque No quiero moverme Mucho de aquí Tengo que Vender materiales Y el cristal Se vende a buen precio Se vende a buen precio Sí Pues mira El mío no Pero tengo uno ahí Justo al lado Que Está bastante guay Ah, sí Yo me hago TP Y la nave viene ¿Me puedo dar cuenta yo de eso? ¿No? ¿No? Sí Pues Vale. O sea, yo puedo ir a este planeta de aquí, ¿no? Oh, vamos a ver. ¿Y cómo se hace? ¿Disparándoles o algo? ¿Ah?